Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Súper bien. Gracias. ¿Cómo están con esos certificados ya? Felices. Qué bueno. Sí. Qué bien que saber que ya tienes los certificados, ¿verdad? Pero de antemano, pues saber que hay una responsabilidad con la clase, ¿verdad? Sí. Con la clase porque, bueno, aparte de que no es lo mismo lo que ustedes ven en el video de realimentación. Uno siempre proporciona ejemplos de diferente tipo que vienen a enriquecer más su aprendizaje. Así es de que ahora hay tres clases más y terminamos el curso, ¿verdad? En su aprendizaje. Administrativamente se podría decir que ya lo terminaron porque ya tienen su diploma, ¿verdad? Pero en formación, pues todavía nos faltan estas cuatro clases con las de ahora, ¿verdad? Así es de que, pues, invitarles a que no se lo vayan a perder, ¿verdad? Pues ya que, pues, van a haber algunos tips nuevos que van a aprender y que van a la experiencia, sumados a la experiencia de cada uno de ustedes, ¿verdad? Así es de que por ahí veo a Elvis, a Daniel también conectado, veo a Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha dicho? Buenas noches, Eli. Buenas noches. Yo no sabía que teníamos que hacer los laboratorios, pero ahora los hice en la mañana. ¿A qué hora, Elvis? Como a las nueve porque me escribieron de inglés corporativo. Le llamaron, ¿no? Sí, me escribieron porque yo les pregunté, no sé si les pregunté el sábado si tenía pendientes y me dijeron que sí hasta ahora en la mañana. Híjole. Bueno, espero que lo haya podido resolver, pues, para poder, y que haya, no sé si le, al final, logró obtener su certificado, ¿verdad? No sé. Ahí sí, no sé, Eli. Solo sé que los completé. Esperemos que sí, ¿verdad? Esperemos que sí. Qué bueno, entonces, que logró por lo menos terminarlo. ¿Daniela? Hola, Eli. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Logró terminar sus cuestionarios? Sí, sí, gracias por avisarnos. Yo el sábado me puse las filas para no tener que tener esa carga durante los demás días porque yo sentí así como que cuando leí, Dios mío, tengo que terminar el cuestionario, ¿verdad? Bueno, sí, Eli, gracias a Dios, ya terminé hoy. Sí, fue una presión que nadie se le esperaba, ¿verdad? Pero bueno. Sí, pero mire, agradezco tanto, tanto, no se imagina, realmente he aprendido mucho y de verdad que agradezco su paciencia, Eli. No había conocido a alguien tan paciente como usted. Aquí vamos, poco a poco. Yo creo que todos dicen amén conmigo. No, no, Valentí, no va. Sí, sí, es una persona increíblemente, pero increíblemente paciente y tiene esa habilidad y en otras palabras, si lo queremos ver mucho más especial, tiene ese don para enseñar y de verdad que lo admiro porque yo pensaba antes que yo era paciente, pero ahora me doy cuenta que usted es más. Gracias. No, pero ahí estamos. Ustedes saben de que por algo fuimos formados, ¿verdad? Pues este, cuando iniciamos pues esta etapa pues de nuestras vidas, cada facilitador fue acreditado con módulos de formación, ¿verdad? Pues y fuimos formados para eso, para poder atender a personas como ustedes desde los diferentes niveles, desde lo que es niños, jóvenes, adultos y hasta para trabajar con personas de la tercera edad, ¿verdad? Pues ya con eso, entonces ahí tenemos los módulos de la psicología, el aprendizaje, otros módulos que se nos dieron y no fueron a caer en vano pues porque la mayoría de nosotros, los facilitadores, de alguna manera tratamos de comprender a los grupos, ¿verdad? Y pues tratar de llevar esa uniformidad de aprendizaje, ¿verdad? Entonces eso. Y atender a todas las necesidades realmente es, me imagino que debe de ser una formación súper especial porque realmente no todos vamos al mismo ritmo, no todos aprendemos al mismo tiempo, algunos que le agarramos la onda más rápido, a otros que nos cuesta un poquito más o viceversa, en otras ocasiones hemos captado el mensaje y esa sinceridad de poder preguntar creo que nos ayuda a todos y la sinceridad de poder contestar a ustedes de forma oportuna, o sea, eso es, no, de verdad que se valora mucho. Esa clave que acaba, la palabra clave que acaba de decir de forma oportuna es la más importante y la confianza que ustedes depositan en uno para poder preguntar porque aquí nadie está para achicar a nadie, ¿verdad? Como les dije al principio, todos estábamos para venir al mismo nivel y todos iban a aprender, pues, paso a paso, ¿verdad? Y eso es lo que es el tratamiento. De verdad, Lick, eso es lo que a mí más me ha gustado porque realmente he aprendido, o sea, he aprendido y cada vez que uno consulta, cada vez que uno dice yo no lo hice, yo no estuve, o sea, no se obtiene una respuesta diferente, entonces, de verdad, Lick, aunque usted con mucha modestia nos acaba de responder, créame que no es normal encontrar un maestro como usted. Yo estoy muy agradecida de que usted nos ha dado este módulo. Ok, gracias, Daniela. No, pues, a ver qué tal, vea, si nos seguimos viendo en otros cursos ahí, posiblemente, vea, pues ya con la nueva institución, vea, se puede haber, ahí nos encontramos, ¿verdad? Es más, ya le dimos el 10 en todas las preguntas que nos hicieron. Ah, qué bueno, gracias. Yo, un 10, 10, 10, 10, 10, sin preguntar más, no, 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 no tengo que releer esa pregunta para saber que yo voy a evaluar con un 10 a Óscar, así que muchas gracias. Qué bueno, gracias, se les agradece, no crean, porque, pues, de alguna manera, pues, eso que acaban de decir es parte de la motivación para uno de facilitador, pues, también, ¿verdad? Reconociendo que también, pues, de alguna manera uno hace el esfuerzo, ¿verdad? Pues, ¿por qué? No crean, bueno, yo ahorita vengo de San Salvador y ha pasado un tráfico mero pesado, todos los días, de lunes a viernes lo hago, pero aquí estamos, y estamos, a pesar de, de venir estresadas en ese tráfico, pues, para compartir con ustedes en, en el nivel, pues, que estamos, ¿verdad? Así es de que, iniciamos, ¿verdad? Les voy a presentar acá, un, quiero ver si les puedo compartir un archivo, permítanme. Así es de que, no se preocupen, estamos para eso. Sí, gracias. Gracias. Les voy a compartir un archivito para que no estén digitando, y así podamos avanzar un poquito más, ¿verdad? Buenas noches. Hola, buenas noches, Rina. O Wendy, no sé. Wendy, perdón, es que no estaba viendo la pantalla, Wendy. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está allá el ambiente, el clima allá por Oriente? Muy fresco. Me imagino. Santiago de María es fresco. Sí, bastante. Bueno, no lo hablamos antes, pero, ah, ahorita está fresco. Ya desde el 2010, quiero ver, desde el 2010 no visito por esa zona. Ha cambiado mucho el clima. Sí, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Qué bueno. Al rato, al rato nos damos una vuelta por ahí, por esa zona, a pasear. Bueno, muy bien. Bienvenido será. Sí, gracias. Han habilitado muchos lugares bonitos por ese lugar, ¿verdad? En la zona de Alegría, que está a pocos metros de Santiago de María, sí. Sí, es un área turística. También aquí en Santiago, pero es menos. Sí, ¿verdad? Sí. No, pero por ahí nos veremos. Permítame, ya les comparto el archivito para que no digiten, les dije, ¿verdad? Y así lo hacemos más rápido. Ténganme, ahorita les comparto. Yo solo voy a ver ahora porque no tengo máquina por el momento, tengo un problema. Vaya, está bueno. Así que yo lo voy a observar y luego yo voy a practicarlo. Excelente. ¿Qué tal? ¿Ya tenemos el certificado? Sí, no lo saqué, fíjense, pero sí ya hice todos los exámenes, pero como realmente no me quedó tiempo, no dediqué a ver para sacar el certificado. Pero sí, sí lo vio, ¿verdad? ¿Y todo? Sí. Excelente. Qué bueno. Yo dije, ¿a qué hora se me queda uno que no termine? Dije yo, pero qué bueno que creo que todos lo tienen, ¿verdad? Según vi un texto por ahí que mandó el compañero Cristian. Sí, eso iba a decirle a Oscar que él ya notificó de que, o sea, por lo menos no dijo, hay alguien que todavía se quedó. No lo tenga o algo por el estilo. No, a que no lo tenga. Entendemos y asumimos que es un mensaje porque todos ya lo tenemos. Exacto. Qué bueno. Perdón, Oscar, ¿ya lo compartió o aún no? Ahorita, ahorita se lo subo. Ah, está bien. No es presión, no es presión. No, no. Solo estaba comprobando que me cayera. Ahorita ya lo puede descargar. Está bien, pero me gusta, sí, que estén más atentos de lo que se les va a proporcionar, ¿verdad? ¿Va el nombre del vendedor, el cliente? ¿Qué es la bolsa? ¿El producto? Sí. ¿Y el impuesto? Sí, por ahí tenemos. La renta le están despontando. Sí, hay unos, hay tres tablas, ¿verdad? Sí. Una se ha duplicado. La otra, pues, está ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Se ha duplicado. No, hay una que está duplicada, le digo, el contenido. Revise, creo que, permítame, quiero ver. Sí, la uno y la dos, creo que son la misma. Sí, ¿verdad? Ah, sí. Igual, vamos a trabajar diferentes opciones acá. Bueno, vamos a ubicarnos en la hoja uno y le vamos a digitar como nombre ejercicio uno. De tablas. Ahorita les comparto para que vean cómo estamos. Vale. Ok. Aquí está, ejercicio uno. Ok. Ok. Y luego le vamos a poner acá ejercicio dos. Y el último ejercicio tres. Sí, lo vamos a dar. Ok. Bien. Bien. Pedirles que no se vayan a quedar solo con ver el video, los que lo van a ver solo ver, porque tienen algún impedimento para poder practicarlo. Pero, el día de mañana, si pueden, en el espacio que les quede, háganlo, ¿verdad? Practíquenlo. Porque, este, acuérdense, se mantiene el lema, ¿verdad? Aprender haciendo. Bien. Por acá, el objetivo de la sesión de la sesión de los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. luego nos dice tablas el tema de ahora sería el uso de tablas sé que es con lo que hemos venido trabajando desde el principio pero como tal parte de lo que yo les voy a explicar ahorita de alguna manera lo hemos tenido que ver antes porque los procedimientos que hemos hecho lo ameritaban pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle entonces por ejemplo dicen que las tablas son muy útiles porque además de almacenar información incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda ¿verdad? oigan bien administrar esos datos de forma muy cómoda es decir mucho más fácil para poder clasificar la información para poder administrar en administrar va modificar eliminar agregar y todo lo que se relacione con datos ¿verdad? y acá nos da los pasos para crear una tabla ¿verdad? ya mire pero yo ya el digité me van a decir así pero eso digitación mientras usted no la haya creado hoy en día con este procedimiento como quien dice como que no la haya reconocido por Excel porque esta es la forma de cómo Excel reconoce una tabla como tal porque le asigna un nombre internamente Excel cronológicamente le define un nombre y las analiza de esa manera entonces cuando usted digita una tabla y no le ha asignado un nombre entonces entonces no es lo mismo ¿verdad? no es lo mismo porque así podemos trabajar con esa tabla y hacer muchas cosas pero mientras Excel no la haya reconocido pues es una como una base de datos que se ha generado en Excel pero no reconocida por Excel como tal ¿verdad? más sin embargo cuando nosotros le damos clic al comando tabla automáticamente la define como tabla 1 tabla 2 tabla 3 dependiendo así como cuando insertamos una hoja 1 hoja 2 hoja 3 ¿verdad? entonces Excel va reconociendo de esa manera y a la par como usted puede ver tenemos tabla dinámica tabla dinámica recomendada ¿verdad? pero en este caso el uso de nosotros va a ser esto tabla ¿ok? bien y como tal en la información es esto pero lo que vamos a ver a continuación es lo que nosotros vamos a ver aquí hay un ejercicio ¿verdad? pequeñito y si puede ver pues no es no son tan grandes lo que les he compartido pero igual va por esa misma línea ¿ok? la cual permite de alguna manera la cual permite de alguna manera pues este interactuar ¿verdad? pues con todos los datos entonces vamos a trabajar el ejercicio ya lo tenemos ¿verdad? nos ubicamos en el ejercicio 1 y después de ubicarnos ahí voy a personalizar el tamaño de la ventana bien entonces una vez tenemos nuestro nuestra tabla venimos y nos vamos a insertar primero ubicarnos dentro de la tabla luego insertar y por acá tenemos el botoncito tabla miren o también podemos presionar control Q ¿verdad? también es otra opción bien tenemos control Q ¿verdad? que también nos llevaría a hacer esto de un solo cuando yo le doy clic en tabla me dice dónde están los datos de la tabla y le dice serán estos y me marca ¿verdad? pues el rango que tenemos acá entonces cuando me marca ese rango está tomando en cuenta desde la A1 miren hasta la E 15 miren ahí le dice ¿será este el rango de tu tabla? A1 A15 ¿y también la tabla tiene encabezados? claro que sí ¿verdad? aquí están los encabezados y sí esas son las coordenadas de acuerdo a las filas y columnas que tengo por lo tanto ya no es necesario porque si no yo le diera clic aquí y me fuera a marcar el rango pero como ya está definido ¿por qué? porque por eso le di un clic antes de entrar a insertar yo le di un clic adentro de la tabla ¿se fijaron? ¿verdad? entonces le damos a aceptar y automáticamente Excel ya tiene esa tabla reconocida ¿y qué hizo Excel? le puso un estilo de forma predeterminada sin necesidad de andar ¿qué? modificando sin necesidad de andar haciendo el procedimiento para asignar el color de la fila el color de las columnas o bueno ordenarlo de esa manera ¿ok? y tampoco me fui a aplicar filtros ¿por qué? porque automáticamente los aplica miren ya esta parte lo vimos ¿se recuerdan? ¿hola? sí 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 se recuerda en esa parte la vimos hoy pues ya automáticamente cuando usted inserta la tabla de forma automática aparece ya con los filtros ¿para qué? para que nosotros podamos filtrar la información si es necesario ¿verdad? entonces por ejemplo ajá Daniela dígame ya salí que me quedé sin internet un ratito y no pude ver cuando le puse el formato a la tabla ese color ¿será que me ayuda? lo repite rapidito y con gusto ahorita permita gracias ahí está ahí estamos con tabla normal control z y lo restauramos a como estaba antes primero decía que nos ubicamos dentro de la tabla en cualquier celda ¿verdad? y nos vamos a insertar y le decimos le damos clic en tabla o también presionamos control q que también es válido es el método abreviado miren lo que hizo control q me mostró de forma automática reconoció el rango de los datos y miren la celda donde la tenía yo miren entonces me dice tu tabla o el rango de tu tabla inicia en a1 y finaliza en e15 y en efecto así es ¿verdad? ¿ok? entonces venimos y le damos a aceptar al darle a aceptar de forma automática y ahí está la respuesta para Daniela de forma automática ahí aparece por arte de magia ¿verdad? gracias dos clics prácticamente uno o un clic prácticamente control t y un clic y ya la tabla está creada con sus formatos ¿verdad? el clic que le dimos nada más fue en aceptar y ahí está miren ya con sus formatos y todo ok ahora bien estas se llaman bandas ¿dónde vamos a encontrar esta parte? ok venimos para la parte de este los estilos rápidos y ustedes van a encontrarlos aquí tenemos tres secciones la primera sección es de estilos claros y es esa donde estamos ahorita miren podemos elegir cualquiera de estos el que a ustedes más le guste el que más le llame la atención la segunda sección es la de estilos intermedios que era el que teníamos ¿verdad? es el que teníamos un estilo intermedio puede ser cualquiera miren ya entonces me voy a quedar con esto ok ahora vamos a hacer el segundo ejercicio le vamos a dar el segundo ejercicio control t control q perdón aceptar aceptar y a este lo voy a dejar con un estilo con este estilo lo voy a dejar tengo dos estilos ok el celeste y el verde ok miren ahí estamos uno dos y tres y con este también le vamos a aplicar un estilo control q ok le damos aceptar y de forma automática me dejó ese estilo así lo vamos a dejar ahorita miren acá lo tenemos ok entonces en las tablas si las tablas son para operar con datos y una de las operaciones que nosotros podemos hacer es insertar columnas vamos a ver alguien se recuerda cómo insertamos una columna en excel perdón una fila y una columna con control más exacto control más pero el control más es para todos aquellos que tienen el teclado numérico a la derecha o que tienen un teclado normal porque si el teclado es el teclado compacto de la laptop que tienen no les va a salir con control más nosotros insertamos miren lo que hizo allá como estoy dentro de una tabla dale control más y sé que control más es para insertar filas verdad yo me ubico ahí ahora si me hubiera ubicado aquí ya es para insertar columnas verdad porque ahí ya son columnas las que hay cuando nosotros le damos clic ahí son columnas por ejemplo aquí yo doy clic derecho y le doy insertar estoy insertando una fila ya si le doy clic derecho a una de las letras estoy insertando una y luego clic vea una columna verdad ok pero ahí dice columna 1 sí esa es la columna 1 nueva que yo he insertado pero le pone 1 ya y para eliminarla clic derecho eliminar ok mire y otra forma de insertar porque una cosa es normal aquí porque aquí ya están las columnas definidas aquí ya están las filas definidas también miren ajá pero es allí en el área de un todo de la hoja de cálculo pero tenemos la tabla como tal vea que es la que ha reconocido Excel ok les invito a que vayan allá a la opción de fórmulas vamos a identificar algo en fórmulas al igual que anteriormente ya lo habíamos hecho cuando estaban nombrando los rangos si se acuerdan de precio unitario y cantidad verdad nos venimos a donde dice administrar nombres administrador de nombres miren lo que pasa que dice ahí ya tienen nombres verdad tabla 2 tabla 3 y tabla 4 dice y me dice que datos tienen en los encabezados y como en que nombre de la hoja en que hoja están con su nombre respectivo eso se hace desde CAGE fórmulas administrador de nombres y aquí lo vamos a encontrar aquí están miren entonces que encontramos ahí los nombres de las tablas en algún momento las podemos utilizar como referencia también así es de que ahí las las tenemos ya nombradas ok otra forma de insertar filas y columnas muy bien venimos y acá tenemos una una esquinita ahí se alcanza a ver una diagonal un tipo triangulito lo alcanzan a ver en sus en sus máquinas y se forma una flecha diagonal miren entonces que pasa si la arrastras a la derecha háganlo se hace una columna ¿qué pasó? se 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 agrega otra columna se agrega otra columna que bueno Wendy que ya ya tiene su máquina activa y si lo hacemos para abajo ajá ¿qué pasó? se agregó otra fila exacto Rina muy bien venimos miren ¿qué hago? yo hago a la derecha primero miren luego hacia abajo ahí tengo columnas y si le hago para abajo tengo filas miren entonces ¿qué quiere? y mire ya va con el formato sí ya automáticamente ahí estoy ampliando la tabla ya le puse dos columnas más y le puse dos filas ok ah pero si las columnas yo las las filas yo las quiero arriba abajo de vendedor entonces yo selecciono por ejemplo quiero cinco filas selecciono las cinco filas ahí las tengo seleccionadas y le doy clic derecho insertar ¿qué voy a tener? voy a tener cinco filas nuevas ok entonces y tengo abajo también otras disponibles o sea que puedo seguir agregando datos de forma automática con el formato sin necesitarlo aplicando después ¿verdad? de igual manera así como inserta así puede eliminar ¿verdad? puedo hacerlo desde la parte esta para las de afuera para las que están exterior de los datos puedo hacerlo desde acá miren y la dejo como estaba sin necesidad de eliminarla desde allá lo que solo sería ahí ¿verdad? esos ceritos agregan porque le indica que es como una sumatoria y si queremos eliminar esta pues lo podemos hacer con el mouse o lo podemos hacer con el teclado si es con el teclado y usted tiene un teclado numérico en su laptop que es el contómetro donde están los numeritos a la derecha puede hacerlo con control menos también y miren lo que sucedió se eliminó ¿verdad? presionar control menos se eliminaron ¿ok? entonces de esa forma estamos agregando lo que son las tablitas acá ¿verdad? bien ¿qué más podemos hacer en ella? ok si nosotros nos vamos al diseño podemos usar todos los comandos de la cinta de opciones si nosotros queremos o consideramos hacer algo ¿verdad? desde archivos que podemos guardarla con otro nombre y desde cualquier otro rango nosotros podemos hacer varios detalles con ella ¿verdad? híjole Marcos Marcos logró descargar la tabla sí sí ya ay disculpe Marcos que no me había pedido mensajes del whatsapp ahí ¿verdad? muy bien gracias bueno entonces este ahí podemos encontrarla entonces este pues así podemos operar con los datos de las tablas ¿verdad? y me dice mire Oscar y podemos mover la tabla de donde se encuentra usted solo tiene que seleccionar el rango o en este caso no es necesario ni seleccionarlo no que ya solo usted tiene que ubicarse en el borde de la tabla porque ya es una tabla como tal un objeto entonces nos ubicamos en el en el borde de la tabla y hacemos esto miren miren y la arrastramos entonces ya es como que fuera un rango seleccionado ¿verdad? y la podemos mover miren tienen que ubicarse exactamente en una de las áreas que les permitan tendrían que ser o la de la derecha o la de abajo para moverla y ahí automáticamente ya ustedes podrían moverla hacia otra ubicación solo que tiene que ser exactamente en la línea miren por ejemplo ahí estamos miren entonces eso es para moverla y desde allí usted puede iniciar pues aplicar si usted quiere los filtros ¿verdad? por ejemplo si quiere solamente los datos de algunos de ellos por ejemplo Josefina Carmen Fernando ahí lo tenemos de forma automática ya aplicamos y administramos filtros desde ahí en cualquiera de las columnas igual pues vean ya les he dicho que donde se encuentra el filtro nosotros identificamos esa columna por el embudito que agrega miren no sé por qué no le he podido arrastrar Lick híjole paga Daniela en ese caso es o bien en este lado o en el lado de abajo ¿verdad? pero denle click acá adentro y luego ubique el puntero exactamente en la línea cuesta que aparezca pero ahí está mire media vez si ubique bien le va a aparecer ya vi ya vi ya vi cuál era el error gracias ahí está mire ahí aparece la flechita mire una vez se ubique ahí usted ya puede cambiar la ubicación y le va a decir que si desea aceptar el nuevo a la nueva posición de la tabla usted le dice que sí y ya gracias Lick bueno entonces sucesivamente nosotros venimos y hacemos los cambios que consideramos pertinentes ¿verdad? también pues cuando usted trabaja ya con tablas definidas así como la que tenemos ahorita si nos vamos a diseño de tablas por ahí vamos a encontrar algunos datos por ejemplo acá yo le puedo decir que quiero una fila de totales abajo miren lo que hizo ¿qué es lo que me está sacando? un subtotal de todo el rango está aplicando la función subtotales que existe en Excel y le da un número el número es el número de de referencia que tiene pues vea pues según el número de función ¿verdad? y ahí le dice qué columna es la que está tomando en cuenta ¿ok? entonces y está aplicando una 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 función que es parecida a la fórmula ¿verdad? entonces esto es a través desde ahí miren si necesitan andar con mayores cosas que andar acá vamos a ir a crear una función automáticamente lo hace desde acá esa es una de las ventajas de trabajar con él y mire yo no quiero una yo no quiero un subtotal y ¿qué es lo que quiere? el promedio del rango ok entonces viene y le dice ah entonces quiero el promedio mire lo que está diciendo que el promedio del rango es 54 4.1 aproximado porque si yo le reduzco decimales mire 54.1 clic clic perdón perdón este me quedé en diseño de tabla y luego ¿dónde se fue? me ubiqué acá me fui diseño de tabla y le activé la opción de fila de totales ya eso es lo que no me parece tendría tendría que estar adentro de la tabla luego diseño de tabla fila de totales ¿lo encontró? no pero si tenemos la misma versión yo aquel día vi que tenía casi la misma versión de Excel vea ajá sí 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 aquí está me dijo que se fue a totales fila de totales y de ahí le cambiamos vea acá en el filtro que aplica en la fila de totales me ubico en la celda y le digo acá en la flechita que lo que quiero no es porque lo que me está haciendo es una sumatoria utilizando la función subtotales ¿verdad? pero le digo yo la vamos a cambiar le vamos a decir que lo que quiero es un promedio del rango me dice que el valor promedio del rango es 56.07 ¿ok? y así sucesivamente por ejemplo tengo un subtotal y en el subtotal yo puedo aplicar otra función mire ahí se me activa el filtro dígame Daniela una pregunta si yo quisiera aplicar el total a todas las a todas las bueno no a todas las filas pero las filas que tienen números podría hacerlo por ejemplo pero ¿cómo tendría que hacerlo? porque vaya cuando usted activa totales cuando usted activa totales estando dentro de la tabla las filas totales le asigna solo le activa toda la fila para que pueda mire para que pueda asignarlo pero de forma predeterminada él entiende que esta última columna es consolidado horizontalmente por filas ok entonces al final le crea una suma ahí y si usted quiere crearlo en una segunda o tercera columna entonces se ubica en ellas y usted decide qué función aplicar mire ya ok gracias si usted no quiere ninguna de esas se encuentra lo que usted quiera hacer entonces ahí está otra opción que se llama más funciones y mire aquí puede utilizar contar sí sumar sí verdad contar y bueno y si no está aquí entonces se puede ir acá y le dice que le muestre todas las funciones y aquí hacia abajo usted va a encontrar alfabéticamente todas las funciones que Excel tiene y va a poder buscar la que usted necesita ok super tivo gracias super bien eso es lo que se puede hacer cuando trabajamos con tablitas de este tipo ya creadas las hemos visto como les dije pues anteriormente manualmente pero acá ya las estamos haciendo ya estamos tratando de interactuar con un formato predeterminado que Excel nos dice toma aquí está facilitate la vida entonces y pueden observar también que acá tenemos una opción que dice botón filtro para qué nos sirve miren lo que hace desde ahí también podemos desactivar el otro fila encabezado miren si yo no quiero los encabezados solo quiero los datos pues ahí de forma automática los puedo ocultar temporalmente también si quiero desactivar esas bandas celestes acá fila con bandas miren quiero quitar las bandas de horizontales y las quiero verticales miren como dice aquí columnas con bandas miren de forma automática usted cambia el formato ya ok voy a asignar otro otro numerito por acá voy a asignar por ejemplo que me saque voy a dejar aquí la suma dejemos la sumatoria que nos sume todo ahí en el total del impuesto en esta vamos a sacar una que se va a llamar el valor máximo de la columna miren entonces esto que son no son aguacates verdad que son esos gracias dólares verdad muy bien ahí estamos ok ya lo cambiamos y ya dejo los datos aquí abajo si aquí tuviera números yo pudiera hacer otras funciones o si considero tomar en cuenta un texto de eso también lo podría sacar verdad ok bien preguntas hasta aquí no no ok nos vamos a la tabla dos vamos a ir a hacer otras acciones en la tabla dos es la misma tabla verdad solo que en este caso vamos a aplicar otro procedimiento en esta ya la dejamos solo con esas dos columnas calculadas y le cambié el formato verdad ok acá también tenemos la misma tabla pero acá vamos a trabajar otro procedimiento las tablas como tales dice dice que es para administrar datos entonces por acá nosotros en diseño de tabla vamos a encontrar también verdad que si tuviéramos esta tabla estuviéramos utilizando datos de otra hoja nos activar el botón actualizar verdad pero como como no es de otra de otra hoja verdad pues no está activo sin embargo si podemos exportar esta tabla a otra aplicación miren ya de las mismas de Excel de Office verdad perdón entonces eso si podemos llevarla a otro para poder ver que podemos hacer ok lo que no activamos anterior fue esta opción de primera columna miren lo que hace primera columna voy a activar en esta ok resaltó los datos de la primera columna en este caso los de los vendedores verdad ok ahora también quiero dice resumir con tabla dinámica o sea que yo también de acá puedo crearle una tabla dinámica a la tabla yo me ubico ahí y puedo decirle una tabla dinámica miren con ella puedo crear una tabla dinámica pero ese no es el tema de ahora que lo voy a omitir verdad no sé si viene más adelante sino allá en el intermedio vamos a nos gusta con las tablas dinámicas pero si podemos ingresar algunos campos que se llaman segmentación de datos que son los que tenemos ahí y que se pueden trabajar en tablas dinámicas para organizar filtrar la información de una manera más más atractiva verdad que nos va a permitir en su momento verdad nos va a permitir poder interactuar con los datos de forma llamativa vean que me dice la segmentación de datos toma aquí están estos campos para que puedas darte darte y utilizarlos para filtrar tu información con otro entorno gráfico entonces le digo yo bueno pero su total podría servirme pero voy a utilizar más que todo vendedor puedo utilizar cliente producto y pues bueno activémoslos todos ya vamos a ver cómo lo vamos a venimos y le damos a aceptar miren lo que está haciendo acá pero quizás voy a quitar alguno voy a quitar esto con suprimir los quito porque no son más que objetos verdad voy a dejar su total miren lo que tengo acá por acá voy a no voy a quitar subtotales que no yo creo que con los otros datos suficientes lo que vamos a hacer miren entonces acá tenemos algo interactivo vean entonces y esta barra porque se activa y en la otra no ah porque acá hay campos que todavía están ocultos miren pero yo podría reducir el tamaño de esto porque como se me genera una barra de desplazamiento verdad yo podría hacer esto voy a dejarlos todos a la misma altura perdón que hice accidentalmente accioné algo ok ok ahí tenemos la segmentación de datos entonces que es lo que hago con esto allá yo tengo botoncito con los que puedo interactuar pero mira aquí es más directo y más mucho más fácil quiero nada más verlos la información de Alejandro y miren lo que tiene quiero ver lo de Antonio lo de Carmen ya entonces aquí yo puedo seleccionar si fueran unos datos de un vendedor que se repite en diferentes agencias si tuviéramos agencias ya pues aquí lo pudiéramos ver pero voy a eliminarlo por ejemplo vamos a utilizar por producto quiero verlo de agenda nada más miren agenda ok ya no quiero agenda borro el filtro aquí está el botoncito para borrar filtro miren o con alce lo puede ser y quiero los llaveros ver los llaveros cuándo se vendieron total relojes miren ok o ya no quiero eso quiero verlos por clientes cliente 16 que tanto compró el cliente 16 ah verdad compró con Margarita y con Alejandro verdad que compró agendas y borras verdad que cantidad se llevó ahí podemos ver entonces ya no quiero eso entonces quiero quiero verificar lo que tiene el cliente 39 o el cliente 4 y así sucesivamente usted lo puede hacer filtrar de forma mucho mejor y más atractivamente que hacerlo con los botoncitos que tenemos acá eso se llama segmentación de datos ¿qué les parece? super pero Oscar solo que yo me perdí en o sea le estaba prestando atención pero ¿a dónde tengo que irme? yo me ubico en la tabla estamos en el ejercicio 2 exacto eso me ubico en la tabla y luego me voy al acá me ubico en la tabla me voy al diseño de tabla insertar segmentación de datos no sé si lo trae esa versión fíjese que no eso es lo que me he estado dando cuenta que por eso me he perdido en algunos en algunos pasos porque yo he estado buscándola y no me parece en diseño de tabla en insertar en tabla algunos el campo no sé si tiene el grupo de herramientas eso es en inicio ¿verdad? no está en diseño de tabla entonces se ubica dentro de la tabla se va al diseño de tabla y luego se ven acá el grupo de herramientas tiene que aparecer segmentación de datos no me fui no no lo encuentro no sé si yo no lo encuentro porque no está hagamos algo compártanos compártanos pantalla ok ahorita solo para salir de la duda Rina ¿qué pasó? Rina ¿la veo enojada? aquí estoy enojada con mi programa también de excel vaya ya estoy aquí vaya ya estoy viendo su pantalla muy bien váyase va hasta adentro ¿verdad? dale clic adentro de la tabla muy bien quiero ver váyase allá donde dice diseño allá arriba a la derecha ahí está miren resucitada la convertida si no no está es la versión es la versión 2007 aquí en el grupo herramientas tendría que estar al lado izquierdo aquí está el grupo herramientas véanlo dale clic a la izquierda mueva el puntero a la izquierda más a la izquierda más a la izquierda más a la izquierda más ese es el grupo de herramientas están en las tres opciones miren vaya resumir con tabla dinámica dale clic ahí y vamos a hacer algo en resumir sí dale clic quiero ver si allí los activa vaya dice allí tabla rango tabla 2 vean que es como está nombrada abajo dale clic en las opciones de abajo dice nueva hoja de cálculo y hoja de cálculo existente dale clic en hoja de cálculo existente ok este vaya dale clic allí le da el puntito rojo le da al botoncito rojo le da clic a la derecha a la derecha al botoncito rojo vaya márqueme mueva ese ese bloque donde dice crear tabla dinámica a la izquierda muévalo para la izquierda esa es la derecha a la izquierda perdón ahí va váyase a H1 H1 columna H fila 1 H1 sí columna H fila 1 dele clic en H1 arriba a la derecha a la derecha está la H ahí clic no no abajo de la H nada más ahí dele clic vaya ahora dele mueva el cuadrito hacia para arriba para ver las opciones de ahí arrastrelo para arriba vaya dele a aceptar vaya ok vaya vaya eso sería una opción para ver si nos activa lo que tenemos allá lo que solo es la segmentación de datos eso es lo que quiero ver vaya del arrastre producto a rótulos de fila allá a la derecha a la derecha tiene los campos de la tabla dinámica producto no a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha esa es mi derecha o esa es mi izquierda esa es su izquierda ok dele clic adentro adentro de ese cuadrito donde dice tabla dinámica ahí dele clic va miren lo que se le activó a la derecha o a su izquierda que se activó dele clic afuera del cuadro ese donde le dio clic dele clic adentro y vean lo que se activa dele clic adentro que se activó a su derecha o a su izquierda allí se ha activado un menú de opciones miren lista de campos de tabla dinámica dice mueva el puntero quiero ver no al otro lado ahí a la derecha o a su izquierda por más no ya ve que esa es su izquierda ya ve no a su derecha allá dice vendedor cliente producto subtotal no ahí no allá al otro lado pegadito a la orilla a la orilla de la ventana ajá no a la derecha no no sé cuál es no sabe cuál es su derecha ni su izquierda al final al final le ha le ha salido un recuadrito a la derecha Leti yo sé que es a la derecha solo que usted quizás está mal ubicada y por eso no encuentra los puntos cardinales a la derecha ahí dice es que es que lea Leti arriba dice lista de de campos de tabla dinámica ajá pero a la derecha en diagonal hay tres botones de color amarillo o anaranjado ahí arriba no esos no son anaranjados solo son tres ahí para abajito está lo que le estoy diciendo abajo ajá más abajo no ahí se volvió al centro ahí ahí está mire vendedor arrastremelo a rótulo de fila abajo a rótulo de fila ajá vaya mire arrastreme y sería subtotal arrastrelo a valores ok ahora arrastreme impuesto ahí mismo y lo pone abajo del campo que acaba de colocar ahí muy bien vaya dele click adentro a los números que se le han activado ahorita en la hoja de cálculo ahí ahí dele click va muy bien allá dice quiero ver borrar origen si no aparece en los campos de combinación no lo supero y yo con mi confusión de derecha e izquierda no vamos a tener que tenemos que practicar eso de derecha e izquierda porque si estamos mal tenemos que saber cuál es la derecha y la izquierda no tiene las funciones ya se dio cuenta pues si bueno entonces hagamos algo arrastre esos campos que arrastró a esos puntos que le dije arrastrelos al lado a su afuera de la ventana ahí ahí va lo mismo lo mismo haga con los dos que le quedan ahí ok y el de el de vendedor también también haga lo mismo ok vaya porque porque no este no lo tenemos lo demás vaya selecciona desde h hasta j en las letras en las columnas desde la h a la j desde la h exacto hasta la j va clic derecho ajá eliminar va ahí estamos si le va a tocar practicarlo en otra máquina verdad en otra máquina porque que tenga la versión del dos mil dieciséis para arriba o dos mil trece en adelante ya lo puede hacer creo yo de acuerdo gracias por el intento no está la segmentación de datos en esta versión ok vámonos hay hay que practicarlo en esa máquina si tiene la oportunidad pues y si no más adelante pues está bien tenga ya la office más actualizada va a poder hacerlo está bien gracias déjenme de compartir allí y le voy a voy a compartirles a los jóvenes gracias que mala onda que no podemos ver ese detalle allí con let bueno pero si les comparto lo que falta ok nos venimos acá entonces en esta tabla y lo que quería mostrarles aquí era eso de la segmentación verdad entonces era vendedor cliente producto con esas tres y ahí estamos entonces no sé qué les pareció este tipo de de filtro de datos ya un poquito más esto un poquito más avanzado que lo que tenemos allá la segmentación de datos es otra otro tipo que lo pueden encontrar y les va a ser muy útil tal vez no en esta tabla sino en otras tablas más grandes ustedes van a darse cuenta lo útil que son verdad la verdad yo una vez le dije a usted que el que el que sabe se divierte o sea ahorita que veo esa función yo digo qué triste tantas tablas y tan sencillo que era en vez de andar solo filtrando pero sí muchas gracias muchas gracias exacto usted puede ampliar esto verdad pues y desde acá ustedes pueden ya tener más área para eso y recuerden que esto es cuando ustedes le dan una vista preliminar al archivo archivo imprimir y ustedes quieren verlo si pueden observar no se visualizan lo que tienen allá de los filtros ahorita con la segmentación de datos si están vea pero no salen impresos entonces o por si acaso nosotros lo que podemos hacer es en el momento eliminarlo ¿por qué? porque sabemos que lo podemos activar desde lo que es dándole clic adentro a la tabla pues desde el diseño de tabla y la segmentación ¿verdad? y allí en la segmentación bueno aquí se puede utilizar otra cosa más porque allí ustedes pueden tener muchas cosas por ejemplo esta tabla yo le puedo quitar ese formato rápido ¿cómo? también desde acá mira convertir en rango y le dice ¿desea convertir la tabla en un rango normal? sí miren lo que sucedió y allí me va a decir mire pero quedó igual sí quedó igual pero ya ya no sé no ve ni siquiera el botoncito diagonal acá ya miren porque ya es una tabla simple y para el caso si yo la quiero ver simple normal entonces me vengo acá al botón borrador del grupo edición y de ahí le digo borrar formatos miren ahí está la tabla simple ok entonces así de fácil la convertimos vengo y por último la dejo con el dato que estaba ¿verdad? pues le doy en insertar ¿verdad? tabla y era el color el autoformato verde ok con la segmentación de datos que era esos tres campos ok y por acá ¿verdad? las dejamos así medio ordenada ok luego nos vamos a la tercera tablita para cerrar y esta vamos a seleccionarla así nos vamos a insertar elegimos gráfico gráfico de columnas y podríamos seleccionar esta que tenemos acá ok es la primera columna 3D columna agrupada 3D mire lo que tengo ahí y eso hago un gráfico de estas ventas y automáticamente yo vengo y represento con diferentes formatos podría podría cambiarlo podría asignar otras cosas ¿verdad? como por ejemplo tomar este poner este o asignar este que es diferente o tomar en cuenta este estilo ¿verdad? y pues la que usted quiera yo en este caso le voy a decir que quiero ver los valores sobre las barras vaya miren ahí tengo podría ser las ventas ups podrían ser las ventas decíamos primer semestre ok y ahí estamos miren y le ponemos guión 20 23 ahí tenemos el grafiquito ok y si quiero le puedo decir que quiero los el título de ejes y miren lo que sucede allá le puedo poner que podría ser ventas o miles de ventas le voy a poner abreviado y acá le voy a decir que son los meses ok y ahí tengo ya el grafiquito con esa tabla que fue creada de forma automática ok ¿qué les parece? ahí ahí tenemos terminado ya el ejercicio pudiéramos agregar otras cosas más pero el tiempo no da ahí tenemos ya lo que es el primer ejercicio que era sobre cómo trabajar con fórmulas en la tabla de forma automática el segundo pues cómo trabajar la filtración y cómo convertir en rango de nuevo la tabla el tercero pues ya trabajar como una representación gráfica aquí sólo me falta hacer ponerle la moneda que son monedas como son ventas pues no son melones ni aguacates sino que son ventas por lo tanto son dólares y ahí lo tenemos ya el grafiquito dado y ahí podemos personalizarle y poner otras cositas más pero así de forma predeterminada pues tenemos un gráfico ya bastante llamativo y representativo en cuanto a las ventas que nos permite tomar decisiones con sólo ver en qué mes se vendió más de forma automática preguntas yo que mi gráfico no se ve igual que el suyo a ver qué hizo el suyo se ve más bonito y el mío más simple lo que pasa es que usted sólo iba a seleccionar esto luego se iba a ir a insertar y ahí iba a seguir el procedimiento de los gráficos dígame Daniela Lick solamente le quería pedir si puedo retirarme sí claro agradecerles por la atención prestada gracias gracias buenas noches a todos nos vemos mañana igualmente ok vaya entonces este Rina pues entonces ahí era esto yo creo que usted agarró el gráfico de segunda dimensión creo que agarró uno de estos era este este era el que tenía que seleccionar que es 3D exacto ah ya por eso ya ve por no poner atención no no es eso es que yo lo trato de seguir pero siempre me vaya pero ya se lo expliqué verdad solo cámbialo y con las opciones del signo más cuando usted le da clic al gráfico con la opción del signo más aquí en el signo más tiene para y para las etiquetas de datos y ahí le van a aparecer los valores que yo tengo gracias bueno preguntas todo está bien gracias bueno pues entonces ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta noche verdad si Dios permite nos vemos el día de mañana para continuar con seguir aprendiendo verdad vean el video que está en la plataforma verdad gracias gracias bueno buenas noches bueno buenas noches que descansen gracias 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 Gracias.